Dices que me amas Que no vives y no estás conmigo Digo que te amo Y no sé vivir sin ti Porque somos dos en uno Enlazados parte a parte Somos como mar y arena Nos necesitamos para beber este amor Somos más que un simple anhelo A un deseo bajo Es mucho más nuestro amor Ruega que estigamos juntos Como hasta ahora mi amor Amarnos cara al sol sin miedo Cariño Música Dicen que el amor es ciego Que te pone a diario un peligro Otros dicen que no existe Que es antiguo amarse entre dos Pero en realidad que saben No conocen nuestro amor Somos como mar y arena Nos necesitamos para beber este amor Somos Más que un simple anhelo Más que un simple anhelo A un deseo bajo Es mucho más que un simple anhelo Es mucho más nuestro amor Ruega que estigamos juntos Somos como hasta ahora mi amor Amarnos cara al sol sin miedo Cariño Cariño Somos como mar y arena Nos necesitamos para beber este amor Somos más que un simple anhelo A un deseo bajo Que es mucho más nuestro amor